No quiero que hablen de ella Ni que digan que dejó mi corazón atormentado por la espera No saben, nunca han amado como yo le he amado a ella Silencio, ya no la tengo Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos Silencio, sangro por dentro Si preguntan todavía les diré, todavía la recuerdo No me hablen de ella No quiero que hablen de ella Ni que digan que dejó mi corazón atormentado por la espera No saben, nunca han amado como yo le he amado a ella Y silencio, ya no la tengo Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos Silencio, sangro por dentro Silencio, sangro por dentro Si preguntan todavía les diré, todavía la recuerdo No me hablen de ella No me hablen de ella Silencio, ya no la tengo Silencio, ya no la tengo Silencio, no quiero que me hablen de ella Silencio, y dejen que he guardado para mí el mejor de los recuerdos y los momentos Silencio, silencio, silencio Silencio, no quiero que me hablen de ella Silencio, 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 silencio Silencio, silencio Silencio, no quiero que me hablen de ella No me hablen de ella Que estoy sufriendo Estoy sangrando por dentro Silencio, no quiero que me hablen de ella Silencio, 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 silencio Yo le he amado a ella Sin silencio No quiero que me hablen de ella Si preguntan todavía les diré Aún la recuerdo No me hablen de ella Aún la recuerdo Por ti Sangro por dentro ¡Adiós mío!